Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que reclama el fin del embargo estadounidense a Cuba, impuesto hace más de medio siglo. La resolución quedó aprobada con 189 votos a favor y dos en contra. En el documento, la ONU avala la solicitud de Cuba de acabar con el embargo contra la isla. La solicitud pedía el fin del embargo económico, comercial y financiero. Únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra y aunque esta resolución no es vinculante, recibe aprobación abrumadora cada año, a pesar de no representar obligación alguna para que el gobierno del país norteamericano levante la sanción impuesta contra Cuba desde 1958.